Dorita, hay una cosa, bueno, la ley te ampara, la ley ampara a las madres de manera tajante y primigenia. Es muy difícil quitarle la tenencia a una madre, es muy, muy difícil. Tienen que demostrarte que realmente eres una mujer incapaz, eres una drogadicta, eres una alcohólica, un incapaz mental. Es muy delicado el quitarle la tenencia a una mamá, es muy, muy difícil. Bueno, pero no imposible, en este país se puede todo. Lo que yo noto es que él te recrimina por la pareja que tú tienes, que le llama muerto de hambre, que yo no voy a permitir, no te voy a pagar un departamento para que metas al primer muerto de hambre que tú lleves a la casa. Es como que el macho que muchos hombres tienen, pese a que ya se ha roto la relación, ese macho aflora y hace que, digamos, no quieran dejar que la persona que ha sido su pareja tenga una vida, una vida amorosa, una vida sexual, una vida. Eso parece ser una de las razones por las que él... Siempre para pendiente de si viajo, dónde estoy, en qué lugar me fui, con quién hablo, si me mandaron algo, si no me mandaron algo, si salí a comer, porque dónde lo dejaste. O sea, siempre está pendiente de esa situación. Y quiero que quede claro que lo que se está pidiendo es la manutención para mi bebé. Porque si yo decido vivir con alguien o salir con alguien, esta es mi vida personal, eso no tiene nada que ver con mi desenvolvimiento y mi papel que yo cumplo como madre al 100%, eso no tiene nada que ver. Sí, yo quiero que... Y yo no tengo por qué estar recibiendo insultos ni amenazas de este tipo, porque nosotros somos padres. Quiero que volvamos a escuchar este audio porque creo que pinta de cuerpo entero cuál es la relación que ustedes tienen cada vez que él se comunica contigo. Porque de verdad es muy fuerte la cantidad de insultos y tú no los tienes que aguantar, tú no eres su pareja, tú solo eres la madre de su hijo. Por lo tanto, no te tienes que convertir en una monja de convento. O sea, yo creo que hay algunos hombres que no les caben la cabeza, que no quieren... son como el perro del hortelano, no comen ni dejan comer. Ya te fuiste, pero ellos te castigan por haberlos dejado. A veces es una forma de manipulación, es una forma de castigar a la mujer que no se quiso quedar, a la mujer que no quiso volver. Entonces, no te puedo tener, entonces te impido ser feliz. Y utilizo para eso, como arma, a un niño. Escuchemos este audio que a mí me parece realmente delator y la justicia tendría que tomarlo en cuenta. ¿Qué necesitas, Pablo? Que veas esto, lo que te acabo de mandar ahora. ¿Qué necesitas? ¿No es que bebes que enfermo? ¿Estás haciendo compartir la vida de mi bebé con tu pareja, con tu marido? ¿Qué asquerosa eres y me vienes a pedir a mí a llorarme a mi puerta? ¿A llorarte? ¿Y quién te ha ido a llorar, oye? ¿No has venido a llorar a mi puerta que me has hecho daño, que tantas estupideces que me hablas? ¿Y quién te ha ido a llorar a ti? ¿Qué hablas? ¿Con ese don nadie, con esa cagada? ¿Qué asquerosa puedes ser tú? ¿Por qué haces eso? Yo a mi hijo, a mis hijos siempre los he cuidado. ¿Por qué haces eso? ¿Le quieres poner un padre a mi hijo? ¿Estás bien de la cabeza, Dora? ¿Ah? ¿Te estoy preguntando, Dora? ¿Estás bien de la cabeza para ser conmigo? No tengo nada que responderte, Pablo. Sigue hablando lo que mejor te parece. ¿Por qué mezclas a mi hijo, Dora? Voy a pelear hasta lo último. Porque si no lo había puesto, ahora sí. ¿Meter a mi hijo con terceras personas? ¿Con el marido de turno, Dora? ¿Por qué haces eso a mi hijo? ¿Con el primer miserable muerto de hambre que encuentras? ¿Y lo mezclas con mi hijo? ¿O sea que quieres que yo te pague la casa donde vive para que metas a tu marido? ¿Tan cochina puede ser? Yo respeto la casa de mi hijo hasta el día de hoy y no meto a ninguna mujer. Porque respeto a mi hijo, Dora. ¿Tú qué respeto tienes sobre el bebé? Tu vida personal me tienes sin cuidado, Pablo. Sigue hablando lo que mejor te pareja. ¿Perdón? Te estoy preguntando. No tengo nada que responderte, no tengo que darte explicaciones a ti. No tienes que darme explicaciones. Soy el papá del bebé. ¿Por qué le haces esto a mi hijo? Mi vida personal no te importa. No tengo nada que hablar contigo. Dora, tu vida personal va a ser miserable toda tu vida. Esa es tu vida personal. Guau, ¿qué tal amenaza? Tu vida personal va a ser miserable toda tu vida. Asquerosa. Le dice don Nadie, muerto de hambre. Siempre es asquerosa, cochina. Miserable. Sí, me dice que soy una miserable. Tu marido de turno, además, dice. Tu marido de turno, dando a entender como si tú tuvieras varios maridos. Eso, para él, para pendiente de todo lo que yo pueda hacer, si salgo, si como, si con quien hablo, o sea. Él no está viendo la tranquilidad emocional del bebé. Él está viendo qué es lo que yo hago yo. Y eso no lo deja pensar. Pero eso es muy común. Hay muchísimos hombres que no logran desligarse y presionan económicamente, presionan de alguna manera para que la otra persona no pueda hacer una vida, no tenga una vida propia. Y todo lo ven, es por mi hijo, lo hago por mi hijo, porque mi hijo no quiero que esté con ese hombre, no quiero que vea esto, no quiero que vea lo otro. Y realmente esa es solamente una disculpa que tienen para poder seguir maltratando a la otra persona. Y eso no se puede permitir. Eso es un maltrato continuo. Eso es violencia ejercida contra ti una y otra vez.